Hola Fulfanáticos, estamos con otra de las claves del partido. En esta ocasión el encuentro entre San Lorenzo contra Sarmiento. Tuve la oportunidad de ver a San Lorenzo el otro día por la Supercopa contra Boca Juniors. Y de ver a Sarmiento contra Vélez. El gol que hizo Carlos Bueno, que le dio la victoria. El jugador uruguayo, que entró unos minutitos para darle la victoria. El exjugador del Cuervo, precisamente. Muy buen delantero, fundamental para un equipo grande, con un gran temperamento. Sarmiento, ganador de partidos con sus goles claves. Fue uno de los artífices para que se mantuviera en primera edición San Lorenzo de Almagro. Pero bueno, yo creo que a Carlos Bueno no le puede faltar a Sarmiento. Y mucho menos para jugar contra San Lorenzo de Guede. Que tira muchos jugadores hacia el ataque. Y se le puede complicar teniendo un 9 de la inteligencia y la jerarquía de Carlos Bueno. Bueno, no digo que el delantero titular, creo que era Chávez. No lo sea, ¿no? Digo Chávez. Pero yo apostaría por tener un jugador más con experiencia. Que conozca lo que es jugar en una cancha. Que tenga más experiencia en jugar contra equipos grandes. En canchas grandes. Partidos jodidos. Bueno, yo lo pondría a Carlitos Bueno. Y me parece que puede ser la clave de Sarmiento cuando ingrese. Así que habrá que ver. Habrá que ver qué es lo que sucede. Y por el lado de San Lorenzo. Yo creo que va a ser fundamental la paciencia que le ponga Néstor Ortigosa. Para manejar el balón. Hacer correr la pelota. Porque los hinchos van a estar con un fervor de la puta madre, ¿no? El otro día empataron un 2-2 con Patronato. Y los hinchos le estaban mirando de reojo a Guede. Pero ahora con el 4-0 no tienen nada para decir. Nada para decir. Pero le van a querer ganar a Sarmiento. Para empezar a prenderse en el campeonato. Que está en la zona A, si no mal recuerdo. Y bueno, dirigirá Germán Delfino. Me parece que va a ser fundamental que Ortigosa le ponga la paciencia al equipo. A la hora de mantener el balón. Hacer circular la pelota. Junto con el Pitu Barrientos y con el Pipi Romagnoli. Yo creo que va a ser fundamental Ortigosa. Me parece que va a ser la clave del partido para San Lorenzo. La paciencia de Ortigosa y la experiencia para manejar el balón. En un momento que la gente va a querer ganar y va a empujar hacia adelante. Pero algunos jugadores se pueden poner nerviosos. Bueno, Néstor Ortigosa, todo lo contrario. Así que dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde. Suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video. Comenten y compartan. Abrazo de gol. Chau.